Música Tenemos más consultas de nuestras vecinas y nuestros vecinos en esta alianza del solidario de la televisión Micondominio.com, miércoles de condominio. El vecino Antonio Pecorelli le plantea a Elías Santana ¿Cómo puedo solicitarle asesoría y orientación sobre un condominio en un centro comercial? En un centro comercial, miren hay muchísimos centros comerciales de Venezuela, muchos edificios de oficinas y muchos edificios de consultorios médicos que están en el régimen de la propiedad horizontal se aplica la misma norma que en un conjunto residencial, incluso por ejemplo hay edificios que te digo en la zona de San Bernardino, en Caracas, en la avenida Rómulo Gallegos, en el municipio Sucre en el centro que combinan locales comerciales, una mezanina de oficina y luego condominios residenciales Parque Central es clásico Bueno, Parque Central, imagínate un urbanismo de ese tamaño entonces sí, se aplica la misma ley, la misma norma y por supuesto que puedes preguntarnos, puedes hacernos preguntas porque estamos bajo el régimen de propiedad horizontal pronto vamos a tener un encuentro justamente dedicado y enfocado a las juntas de condominio de centros comerciales, oficinas y consultorios médicos porque aunque es la misma ley Juan Eleazar, por supuesto hay una dinámica diferente porque en el caso de los consultorios médicos, los médicos van en el día en el caso de un condominio residencial, nosotros estamos allí las 24 horas y básicamente es el lugar de descanso y de reposo de la familia entonces hay unas particularidades y por supuesto las vamos a abordar ¡Gracias!